Y continuamos con el cuestionario de la lección 6. Pregunta 16. ¿Para qué es utilizada de lo superior toda unión positiva lograda? ¿Para qué es utilizada de lo superior? Tienen facultades que nosotros desconocemos, pero que de lo superior utilizan para proyectar sus vibraciones a determinados lugares del planeta, para realizaciones que están dentro de los planes. Pregunta 17. ¿Cuántos aspectos tiene el trabajo que realizamos en los grupos misioneros? De modo que el trabajo que realizamos, los grupos misioneros, tiene dos aspectos. El consciente, que es aquel que enfocamos con nuestra voluntad y el aspecto inconsciente, que es aquel en el cual en forma ajena a nuestra voluntad de lo superior son utilizadas. También las vibraciones obtenidas de la unión de nuestras mentes y nuestro deseo de servicio. El deseo de servicio es primordial porque al entregarnos con deseo de servir se multiplican las posibilidades y desde lo superior lo utilizan para realizaciones inconscientes. El deseo de servicio es primordial porque al final de la unión de nuestras mentes y desde lo superior es la voluntad de los grupos misioneros. Pregunta 18. ¿Qué ocurre si demoramos nuestra preparación y nuestra capacitación? La humanidad necesita con urgencia la ayuda superior que debe llegarles a través del trabajo fraterno de la misión de amor. No demoren su preparación. No demoren su capacitación. Pues estarán demorando el momento en que las vibraciones sutiles logren los impactos positivos que urgentemente necesitan recibir ciertos aspectos intensamente negativos de la vida en su mundo. A fin de que esa vida que los hombres están llevando, dominados por el temor y la duda, pueda transformarse en una vida positiva, de paz y de progreso. Pregunta 19. ¿Cómo debemos responder a lo que hemos prometido a la ley realizar? Piensa en la urgencia y la magnitud de la obra que espera a los espíritus misioneros encarnados. Piensa en la necesidad de prepararse para que esa obra no sea demorada. Y piensa en la responsabilidad misionera a la cual deberá responderse ante la ley por no realizar el esfuerzo al que los espíritus misioneros se obligaron voluntariamente al encarnar. Sabiendo perfectamente cuál sería la obra que deberían realizar y cuál el esfuerzo que esa obra les requeriría. Respondan, pues, respondan con la purificación de su mente y de su alma, con la purificación de su cuerpo, con la armonización de los grupos de tarea espiritual que integran a fin de que la obra del Cristo pueda realizarse utilizándoles como instrumentos. Pregunta 20. ¿Por qué tanto los trabajos conscientes como los inconscientes son imprescindibles dentro de la tarea? Esto es también que hay un aspecto que debemos lograr. No solo los trabajos conscientes, sino también los inconscientes. Son imprescindibles dentro de la tarea, porque hay muchísimos aspectos de la necesidad humana y de la necesidad de la evolución en el planeta que nosotros desconocemos. Porque no es necesario que los conozcamos, pero que es necesario abarcar por estar incluidos en la realización de la obra del Cristo. Pregunta 21. ¿Por qué, si el conocimiento llega a las personas, cuando aún no están preparadas, no es tan fácil como lo es a quienes tienen la preparación necesaria? Las vibraciones superiores para trabajar en todos esos aspectos que son tan difíciles de eliminar y es tan necesario como urgente conseguirlo, nos utiliza para proyectar inconscientemente y ello va debilitando la resistencia negativa de las mentes y de las almas y de muchos aspectos de la vida del hombre. Y facilitará la acción voluntaria cuando llegue el momento de la plena difusión del conocimiento de la verdad. Todo debe tener una preparación, pues si el conocimiento llega a las personas cuando aún no están preparadas, no es tan útil como lo es a quienes tienen la preparación necesaria. Porque no teniendo la preparación, no sienten la vibración y tampoco sienten la necesidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas. En cambio, quienes están dentro de esa vibración, sienten la necesidad de hacerlo. Pregunta 22. Además del nuestro, ¿hay ya conformados otros grupos que trabajan dentro de la tarea que corresponde a la obra del Cristo? ¿Quiénes los conforman? Al pensar en la tarea que les corresponde realizar en la obra del Cristo, no imaginen que conforman un grupo separado que trabaja por sí mismo. En todas partes del mundo hay ya grupos que trabajan dentro de la tarea que corresponde a la obra del Cristo. Esos grupos están conformados por seres que espiritualmente responden a diferentes vibraciones. Vibraciones que tienen su fuente en planos determinados. Y que responden a determinadas necesidades de la obra. Es decir, determinados aspectos de la necesidad de purificación y de evolución de la humanidad y del planeta. Pregunta 23. ¿Cómo se conforman los pequeños y grandes grupos que trabajan en la misión de amor? Esos pequeños y grandes grupos se conforman de acuerdo con la necesidad del trabajo. Uniendo espíritus afines, es decir, personas cuyos espíritus son afines entre sí y ya se han preparado a través de diversas existencias humanas y de trabajos en el espacio. Para transformarse en este momento mediante su unificación mental e idéntico deseo de servir en el canal adecuado de determinadas vibraciones que habrán de influir y actuar en la evolución. Preparando los cambios y transformaciones que deberán operarse en la humanidad, en la naturaleza y en el planeta. Pregunta 24. ¿Qué tarea le corresponde a cada grupo dentro de la obra? A cada grupo dentro de la obra le corresponde la canalización e irradiación de determinadas vibraciones crísticas que enfocan determinados aspectos de la necesidad evolutiva de la humanidad y del planeta. Por eso, en determinados grupos se reciben determinadas vibraciones acordes con determinados aspectos de esa necesidad. Pregunta 25. ¿Un solo grupo abarca todas esas necesidades? Un solo grupo no abarca todas esas necesidades, sino que cada uno tiene su función y su misión específica. Para lo cual los integrantes ya habían sido preparados y están siendo preparados durante su encarnación con vibraciones, con tareas, con enseñanzas acordes con su necesidad de trabajo. Pregunta 26. Pregunta 26. Pregunta 27. 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 Pregunta 29. 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 Pero hay trabajos tan sutiles y de tal intensidad que no admiten la más mínima interferencia vibratoria, que exigen una vibración perfectamente armónica para esa realización. Esos son los triángulos, las estrellas, en los cuales por ser grupos pequeños es mucho más fácil lograr la unificación vibratoria y evitar cualquier interferencia mental o emocional que podría ser perjudicial para quienes están canalizando vibraciones sutiles tan intensas. Pregunta 28 ¿Dónde se encuentran los seres sutiles que están encarnados en la Tierra trabajando en triángulos? Están en estos momentos encarnados en la Tierra seres muy sutiles que trabajan en triángulos, quienes se encuentran distribuidos en lugares del mundo en forma que, uniendo sus respectivas proyecciones, que significan la atracción e irradiación de las vibraciones utilísimas necesarias, puede lograrse por el campo de acción correspondiente a cada triángulo, la conmoción vibratoria imprescindible para los cambios que deberán operarse en la naturaleza toda. Como en la naturaleza no existe la oposición de vibraciones negativas, ese trabajo se está realizando en forma perfecta. Mis queridos, hacemos otra pausa y volvemos. Gracias.